Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y el silencio por amigo Mientras el viento va a llamarme en el cristal Espero aquí, vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro sueño De un pronto pegue y de perdida ¿Dónde estabas, dónde estabas cariño mío? ¿Dónde estabas, verá marviente, invierno, frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estabas, dónde estabas cariño mío? ¿Dónde estabas, verá marviente, invierno, frío? ¿Dónde estabas, verá marviente, invierno, frío? Como la nieve, esperas, sol del primaver Mi amor te espera Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana ¿Dónde se duermen tus caricias? ¿Dónde está tu manantial? ¿Dónde estabas, dónde estabas, cariño mío? ¿Dónde estabas, verá marviente, invierno, frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estabas, cariño mío? ¿Dónde estabas, noche tras noche, día a día? Como la nieve, espera el sol de primavera Mi amor te espera Te prometo que esta vez no habrá mujer Para borrar tus propias sueños en mi amor Busco la luna y no la veo aparecer Porque sin ti Aún no es nada